Acabo de agarrar un procedimiento ahorita y de pronto chamos viene con pistola. Pero muy respetuosamente le pido por favor. Que no hay que agarrar porque no tiene justificación. Acaban de pagar 50 dólares, está activado el procedimiento. ¿Ellos pagaron 50 dólares a qué? A dos muchachos. ¿Quién les pagó? No tengo más información, me dieron que venía usted, la información centinela. Asegura el sitio. No lo suelten, no lo suelten. No, no lo tengo para allá. Van saliendo a hacer procedimientos. Correcto. Esta persona ha sido muy violenta, guarindera. Sí, señor. No suena aquí, ve. Entonces, me alegra mucho que ustedes estén respondiendo al pueblo. Estos son unos criminales. Tenemos más de 1.200 criminales capturados. Entrenados en Texas, Colombia, Perú y Chile. Los entrenaron con tiempo. Para que vinieran a atacar, a quemar. Este hospital de coche lo trataron de quemar, lo salvó la comunidad y ustedes. ¿Eso es protesta o lucha política? ¿Quemar hospitales? Eso es terrorismo, mi amigo. Eso es terrorismo. Eso es odio. Correcto. ¿Y el fascismo? ¿Esa gente está preparada para gobernar este país? No. Entonces, rodilla tierra. Yo estoy en combate. ¿Y cuento con ustedes? Cuento con nosotros. ¡Siempre! ¡Que viva la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Que viva! ¡Viva el otro presidente! ¡Que viva! ¡No! No. 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 ¡ SG. Gracias por ver el video.